Buenas gentetillas A ver, estoy comiendo algo Antes de pronto ver esto Este es el juego que voy a dar de hoy Me ha parecido curioso Vale, en este supuestamente Lo que hay que hacer es como un trivia 2 Cuando nos dan respuesta que tenemos que responder todos Y vamos conquistando mundos La primera vez que juego Ya sé que no tengo que hacerlo así nunca más Pero bueno Vamos a ver qué pasa Yo tengo aquí, bah, estoy en Brasil En un mundial voy a ganar ¿Qué número de plagas trajo consigo la muerte de todos los probogéneros? ¿Qué número? La, la, la segunda 10 Es verdad, tuvieron un mogollón de plagas de la eblia Madre mía, qué tontaco que soy Bueno, aún así me he llevado 200 soldados ¿Sabes? Escojo un territorio Yo para acá Ahí, ahí, ahí Y ahora que Ahora Voy a dibujarme también este Porque esto es África Y África Bueno, vamos a ver qué hace este ¿En qué año se fundó la compañía japonesa Nintendo? Uh, mil novecientos osenta... No lo estoy inventando porque no tengo ni puta idea No lo estoy inventando No lo tengo que ponerse a uno Uuuuuh Uuuuuhh Uuuuuhhh ¡Qué poco! ¡Pero lo tengo que ponerse a ganar! ¡Que no me han dado nada! Este juego es una trampa Me recuerda mucho también al Risk Bueno, tiene otro rollo Con lo de las preguntas, pero es muy parecido al Risk La verdad parece entretenido, ¿no? Retirada Sentirada, retirada Soy mongol Vamos Están mías, están mías ¿Cuántos países tienen frontera con el estado de Túnez? Túnez como mínimo tres Lo veo, lo veo, lo veo Me cago en ¿Y por qué a mí eso no me dan? Ah, por el tiempo Me parece que me voy a hacer con toda América Retirada Eh, no han dejado poner América, América Lleva por América ¿Cuántas bellezas alcohólicas contiene el poster Long Island IT? Normalmente tiene tres Hay que ser rápido en este juego Hay que ser rapidillo en este juego Vale, vale, vale Pues mira, voy a coger África Eso es A la cabeza A la cabeza ¡Olé! A la cabeza Vale, ya nos ha ubicado el como le ha dado la gana Que empiece la batalla ¡Que empiece la batalla! A ver Primera ronda Coge un territorio Este En guardia A ver ¿Qué personaje o nada vive en la piña de Juan? Voy a ver ¡No! 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 Cuento En qué deporte se destaca el argentino jovenín de potro El potro Esto es Esto es Ni pute idea ¿Vale? Vamos a venir Voy a decir golf ¿Cuánto? Ni pute idea Ahí tengo ¡Me están quitando África! ¡Mi suerte cambia ahora! ¿Se piensan que me van a eliminar? Dejo de puta esto A ver Ah, el capital de Rusia ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Moscú, señores! ¡Moscú! ¡Dios! ¿Y por qué no me andaba esta pregunta a mí? La segunda ronda ¿Qué hace? Ah, Dios, el último Bueno, vale A ver Este superhéroe es el único que puede volar ¡Aaah! ¡No! Bueno, capitán Trueno No, 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 no Superman, está claro ¡Dios mío! ¿Cómo no estoy ganando yo esto? Porque a ver ¿Me ponen las preguntas difíciles? Pues mal ¡No! 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 Este territorio debe ser mío Esta es la misma Tranquilo, después de estar tranquilo ¿Cómo se llama? El punto de luz mínimo Que conforma en una imagen Y ahora me preguntan esto Es un pixel Desde luego ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! Este es de Murcia Bueno, yo no soy de Murcia Soy de Alicante Pero ¡En guardia! Mira este Que había otro Nombre para la vitamina C Eh 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 Pero esto quiere decir Que yo controlo mi No me lo quita Eso es No la mola No entiendo Esto de 200 y 400 Tendré que estudiarlo Ah, yo Yo cojo territorio Este, este Este En guardia En guardia Que estudia la patología Que estudia la pato Patología Relación del encuentro Y síntomas de enfermedad Una patología Es cuando Conquistando el mundo Conquistando el mundo Conquistando el mundo Los verdes van a por mi Claro Tienen que ir a por mi En guardia Claro ¿Cómo se llama Lo que sostiene al director En su mano Para ejer una batuta? ¡A la cama! ¡Pfa! Pero no me lo quita La otra Nació el actor británico Jeremy Irons Pues este es un poco mayor O sea que voy a decir Que en el 62 Disparate Yo ¡Sí! ¡A tomar por culo verde! Soy un niño, eh Dios mío Por la victoria, claro, me llevo a Europa No, no Europa mía, quiero... ¿De qué fruta está hecho el vino? Uff, del plátano Menos mal Bueno, vamos a ver Esta me la voy a jugar aquí Me la voy a jugar aquí Me acabo de flipar Me acabo de flipar No, ahora sí soy el que está más cerca ¡Ataque al castillo! ¿Qué dice? ¿Cómo se llama el famoso ratón mexicano? ¡Yepa, yepa, ándale! ¡Piri con talen! ¡Ah, por culo verde! Se lo lleva así, atacó el castillo ¡Ataque al castillo! ¡Venga! ¿Qué es el trueque? ¿El intercambio de dinero, no? ¿Alianza entre pernos? ¿Un alianza entre pernos? ¿El intercambio de mercancía? Menos mal que esta la sabe Esta... Ahora es donde me va a joder a mí ¡Uff! ¿Cuántas películas ha hecho Daniel Craig como Jake Bond? ¿Daniel Craig ha hecho... ¿Una, no? ¿Una? ¿Dos? 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 Soy un puto crack Fin del juego Felicitaciones Una victoria gloriosa Vale No sé por qué me ponía País de Wiserland Yo no soy de Wiserland Soy español ¡Yo soy español, español, español! ¿Silbur? ¿Susgerencia? ¿Silbur? ¿No? Soy Silbur Es una buena idea Eres un tribulador con experiencias Cojo tu apodo Silbur 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 Este es mi nombre Selecciona tu avatar ¿Y esto qué es? Se va a empezar ¡Oh! ¡Mola! Va a ser más que un avatar ¡Mmm! Y señoras Aquí os presento A mi amigo ¡Iván! ¡Titín! Pero va a ser un poquito más mayor si eso Ah, mire, le puedo cambiar el fondo de la mir Le voy a poner un color fondo gay Así rosa Que le he visto ya ¡Ya! ¡Me lo he vuelto a pasar! Ahí ¡Iván! ¡Titín! Vale Y... Vale Vale Me encanta mi rostro Sí Argentina, Colombia Buscar nombre ¿A qué país he estado representando? A España Por Dios España ¿No está España? ¿Espa? ¿Se busco spa? A ver si lo puedo encontrar por aquí Aquí ¡España! ¡Pero junto a Spain! Dos juegos más ¿Esto qué es? ¡Excelente! Tus subidos han comenzado a remodelar tu castillo Solo tienes que emplear dos batallas para terminarlo ¡Excelente! Bueno pues Que seguramente me metan otra vez en un juego Vamos a ver que Sí Más contrincante Pues este es el juego que he traído La verdad es que es bastante entretenido así para pasar el rato Y bueno Ya sabéis Si quieres pelear tonto a mí Ahí lo tenéis Silvus Con la cara de Iván Y nada Chicos ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!